muy buenas noches me presento mi nombre es jesús ángel y soy un millenial más lo que a continuación estoy a punto de hacer es darle lectura a un texto que tiene aproximadamente un año bueno tiene menos de un año de que lo publique este les comento tengo un blog alojado en blogger en donde desde que empezó la pandemia este empecé a escribir o a redactar algunos textitos de cosas que pasaban por mi mente porque me servía porque pues yo creo que en al inicio de esta pandemia a todos nos nos agarró así muy en curva el encierro y el distanciamiento social entonces utilice este blog como un depositario de los temas que me preocupan o me llaman la atención en el momento en el que estoy escribiendo cada publicación es normalmente me toma entre un día o meses este llegar del principio al fin de cada texto este porque soy alguien que suele procrastinar soy alguien que no es bueno a veces luego con la administración de su tiempo la intención de de este blog era intentar coincidir con las personas que me leyeran y con las personas con quien no llegar a coincidir y buscar o generar una charla a través de la conversación escrita porque la verdad me gusta me gusta la confrontación de ideas o al menos eso digo yo suelo no tener la razón la mayoría del tiempo y acepto que me equivoco un chingo entonces creo que esa es una ventajilla este desde un inicio hago la advertencia en este blog que mis opiniones pueden llegar a cambiar con el paso del tiempo pues creo que el cambio es la única constante en este universo que parece estar regido por el azar pero mucho bla 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 vamos a empezar con un textito que pertenece al 17 de julio del 2027 titulado un viaje muy feliz espero 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 que lo disfruten no y si no lo disfrutan pues ni modos ahí va un viaje feliz hace unos días tuve la oportunidad de volver a comer hongos alucinógenos tradicionalmente llamados hongos medicinales o mágicos ya habían pasado tres años desde la última ocasión en la que pude comerlos y experimentar sus efectos el consumo de hongos mágicos está ligado a generar una especie de conexión con la naturaleza para el autoconocimiento la sanación de malestares físicos obtener visiones sobre el pasado o el futuro el loco no al menos esa es la creencia popular desde la última vez que los comí hasta el día de hoy puedo asegurar que para nada soy el mismo bueno aunque eso es obvio por el paso del tiempo pero sobre todo porque han sido estos últimos tres años los que han causado una revolución en mi manera de pensar el 2018 fue en lo personal un punto de inflexión en mi propia percepción como ser humano por esas fechas me cuestioné por primera vez porque sentía lo que sentía pues acababa de tener una experiencia que me hacía sentir culpable moralmente y me pregunté de dónde venía esa manera de pensar de sentir culpa me cuestioné acerca de qué era bueno y malo para mí y por qué lo bueno era bueno y no lo malo y al revés entonces por primera vez me detuve a preguntarme existe una vida más allá de la muerte de manera detenida o si eran ciertos el cielo y el infierno en resumen me pregunté por qué soy como soy aún hoy 17 de julio de 2021 no tengo respuesta concreta esas esas fueron las primeras interrogantes sobre mí y mi forma de ser dichas preguntas surgieron un par de meses después de la última vez que había comido hongos así que dichos cuestionamientos no los relacionaría con la acción de haber comido hongos unos meses antes hablando de mis experiencias anteriores debo de decir que las podría calificar como una especie de conexión mágica espiritual que logré establecer con la naturaleza por medio de los hongos pero desde la primera vez que tuve curiosidad por comerlos se me advirtió que era necesario que uno se encontrara emocionalmente estable porque de no ser así era muy probable que uno experimentara lo que se denomina un mal viaje que no es otra cosa que tener alucinaciones desagradables nunca me lo dijeron de manera literal pero se me insinuaba que incluso se podía llegar a un estado de locura o demencia luego de un mal viaje de hongos o una sobredosis al ser una advertencia que se me hizo desde el principio todas absolutamente todas las veces que he comido hongos lo he hecho pensando que me encuentro emocionalmente estable porque de sonso lo haría sabiendo que algo en mi interior me hace sentir incómodo pues probablemente tendría alusiones o ideas negativas y esos pensamientos se pueden hacer presentes de formas muy muy feas durante un viaje de las experiencias que acumulo esta última y la segunda vez que comí hongos la hice acompañado por una persona que llamaré un guía en mi experiencia personal no suelen ser de gran relevancia pero porque mis experiencias han sido positivas en su mayoría la primera vez que comí hongos acompañado de un guía este se limitó a estar con nosotros porque esa vez fui con tres amigos más entonces nos acompañó dentro del bosque fue él quien recolectó los hongos que consumimos esa vez incluso recuerdo que el día también comió un par como para estar en armonía con nosotros que si comimos una familia entera en esta última ocasión el papel del guía durante mi viaje fue menos relevante que la primera vez porque su papel fue el de orientarme dentro del bosque pero no fue él quien recolectó los hongos que comí y nunca lo vi como otra cosa que alguien que me facilitó la entrada y la salida del bosque por eso para mí los guías no han sido indispensables pero sé que si alguien llega a experimentar un mal viaje es cuando el papel del guía toma verdadera relevancia pues él ungirá como el apoyo para ese momento creo que con el paso del tiempo he aprendido que en la finalidad con la que uno quiera consumir los hongos influye en el tipo de experiencia que uno va a tener no es lo mismo comerlos queriendo curarte de un malestar o una enfermedad y realizar todo un ritual respetando las creencias que vinculan a los hongos con algo más cercano a lo divino o a lo espiritual e ir a san jose con un grupo de 15 amigos a tener una experiencia grupal de euforia y alegría sin realizar ningún ritual que invite a la moderación o algún tipo de respeto solemne actualmente creo que todo fenómeno natural o cualquier evento experimentemos de manera personal puede ser explicado por medio de la ciencia no creo que existan fuerzas paranormales o energías sobrenaturales sin embargo sí que creo que existen situaciones o eventos que la ciencia actual no puede explicar por las limitaciones tecnológicas o intelectuales para poder explicar esos eventos de manera racional y menciono este escepticismo mío porque mucho de la experiencia de los hongos gira en torno a pensamientos mágicos en los que intervienen duendes hadas troles o elfos que buscan entrar en contacto con la persona que consume los hongos eso es lo que se cree según para revelar mensajes que tienen para él o ella sin embargo a pesar de que no crea en la existencia de dichas criaturas para nada dudo que hayan personas que pueden ver o incluso interactuar con estos seres mágicos entre comillas porque una vez que uno está bajo los efectos psicoactivos de los hongos la percepción del mundo es otra y el hecho de que yo no pueda ver aquello que otra persona si no lo hace menos y real al menos en la experiencia de esa persona porque en su percepción de la realidad sin problema alguno pudo ver a ese duende a esa hada pudo incluso haber interactuado con un ser sobrenatural haber tenido alguna conversación pero todo sucede dentro de su cabecita por ejemplo el día que me acompañó esta última vez me contó en un viaje de hongos pudo ver el rostro de su hijo de menos de cuatro años cómo pasó de verse normal a convertirse en un rostro con facciones de duende según relata además que también podía verlo girar su cabeza 360 grados sobre su cuello tipo la película el exorcista y de ese estilo de historias donde aparecen duendes hadas o seres sobrenaturales es algo relativamente común me ha tocado escuchar a personas que vieron a deidades prehispánicas hay personas que pueden conversar con seres que ya no están o platicar con gente que incluso ni siquiera conocen innegablemente los hongos son algo poderoso para cualquier cerebro y no dudo en ciertas condiciones puedan propiciar una mejora en la salud física y mental o todo lo contrario pero hasta aquí me intento de sonar coherente al hablar de un tema así es momento de intentar expresar en palabras lo que sentí esta última vez es sábado por la mañana y hay que ayunar con el fin de obtener un mejor efecto de los hongos me siento alegre y emocionado pero algo dentro de mí se siente diferente de las veces anteriores no sé bien cómo expresar este sentir pero esta sensación la relaciono con mi nueva actitud escéptica y digo nueva porque desde siempre me ha parecido bastante real la idea de que existan duendes hadas o seres mágicos del bosque pero a pesar de eso una parte de mí mi pensamiento mágico si le gustaría que existieran porque lo mágico o sobrenatural suena chido y daría pie a toda una realidad más allá de nuestro entendimiento y eso sería cool estoy por fin en el bosque alejarme temporalmente de la civilización me gusta y desde que me desperté me siento en paz para lo que estoy a punto de hacer el guía ha dicho que vamos a caminar cerca de una hora internándonos un poco más en el bosque luego de eso se aleja porque le he dicho que quiero comer mis hongos para mí eso es algo que merece respeto y quiero pedirle permiso a la naturaleza me coloco en el piso está húmedo y seco al mismo tiempo debido a las capas y capas de hojas de pino que caen de los árboles prendo un incienso y comienzo a comer uno por uno los hongos que conseguí previamente cuando como el primero le agradezco a la naturaleza por la oportunidad tan increíble que estoy viviendo por estar ahí pido permiso al norte este sur y oeste una vez que terminé de comerlos comenzamos a caminar dentro del bosque durante la primera media hora la caminata es muy amena pues el ritmo de la caminata lo llevo yo al ir hasta el frente y la vista es espectacular las formas los aromas y los colores del bosque son cautivadores se esté bajo los efectos de alguna droga o en total sobriedad sin duda calculo que pasaron entre 30 y 40 minutos desde que comí los hongos cuando la magia empezó mientras voy caminando logro notar que mi percepción del paso del tiempo comenzó a cambiar empecé a ver las cosas a mi alrededor ir más lento de lo normal y dije en voz alta a caray este show ya empezó a partir de ese momento las cosas ya no eran igual para mí el frío que tenía fue disminuyendo poco a poco podía percibir mejor el aroma del bosque todo eso mientras seguíamos caminando porque el guía acababa de decir que nuestro destino final estaba cerca yo seguía caminando al frente siguiendo una vereda pasaron unos minutos más y de pronto tenía frente a mí una colina que tenía que subir era el destino final de la caminata y para entonces mi atención se fijaba en cada paso que daba llegué a la cima con calma y sabiendo que ya no iba a seguir caminando me senté luego me acosté boca arriba y boca abajo pues para entonces los hongos ya estaban empezando con todo su show sensorial como ya tenía experiencias previas sabía que el inicio del viaje podía ser algo rudo ya acostado sobre las hojas de pino secas y húmedas podía ver el piso palpitar podía ver a la tierra latir pero al mismo tiempo empecé a sentir unas náuseas nunca al grado de querer vomitar pero si algo incómodas por lo que mejor me puse de pie miré con detenimiento todo mi alrededor el lugar lo veía enorme más que cuando había llegado hace cinco minutos pude ver a una persona recostada a lo lejos y supe que estaba ahí en un estado similar al mío y fue la última vez que le presté atención horas después me enteré que estuvo gritando y llorando de manera pero gacha y ni me enteré como estaba en ayuno y acababa de caminar por más de 40 minutos en el bosque me volví a sentar para tomar agua y comer algo como en mi mochila llevaba unos chocolates decidí comer un poco pero fui detenido oportunamente por el guía que me dijo que el chocolate me iba a cortar el efecto wow ese dato no lo sabía y entonces le dije fuchi sexy no quería acabar con algo que acababa de empezar por suerte también llevaba un plátano para comer pero al sacarlo de mi mochila wow el plátano lo percibía del doble del tamaño que yo recordaba las manchas de la cáscara eran más remarcadas con más detalle en resumen era un plátanote bien diferente al que yo había comprado la noche anterior luego yo payaseando le hablaba al plátano como si me fuera a contestar total el mentado plátano ni me lo comí pero luego de eso sentí un impulso por no estar quieto de pronto sentía la necesidad de moverme de caminar y comencé a explorar el área en la que estaba eran decenas de árboles eran decenas de pinos con sus ramas que creaban una especie de red que apenas dejaba entrever el cielo nublado estaba caminando entre los árboles pensando en lo afortunado que era de estar ahí respiré profundo y me recargué en un árbol para perderme en sus formas el piso ya no latía como lo había visto hace un rato pero podía ver el suelo como si las hojas formaran una especie de alfombra acolchonadita en la que podía rebotar si brincaba pasó por mi mente lanzarme al piso como si fuera un colchón pero no recordé mi cerebro recordó que solamente era mi percepción distorsionada gracias cerebro estaba bien Agustín, Lara cuando a lo lejos escuché a un niño que gritaba mamá ¿dónde estás? no mames ese ruido rompió la concentración que tenía y recordé que todo este viaje no lo había empezado yo solo iba acompañado de mi mejor amiga por cierto apenas se los comento porque así andaba yo en el viaje empecé a caminar para encontrarme con ella pues sin haberme dado cuenta mientras estuve caminando entre los árboles había olvidado por completo que me había comprometido a ser su compañero de viaje pues ella no tenía experiencias previas una vez que nos encontramos ambos sentimos alivio de estar juntos realmente no tengo noción de si fueron dos minutos o diez los que nos separamos pero fue el tiempo suficiente para que ambos no quisiéramos estar lejos el uno del otro el resto del viaje ella me contó muy escuetamente que mientras estuvimos separados empezó a ver y sentirse incómoda pero no entró en muchos detalles porque no era algo de lo que quisiera hablar o pensar en ese momento decidimos no prestarle atención a nuestro alrededor aunque también luego supe que solo yo no puse atención al entorno porque mi amiga todo el tiempo tuvo presente lo que sucedía a nuestro alrededor según yo nos enfocamos en nosotros en describir lo que estábamos experimentando yo sin percibir el frío real y con ganas de moverme me sentaba a su lado me ponía de pie me volvía a sentar la abrazaba vi mi piel verde pero sobre todo nos pusimos a recordar el pasado reímos y fuimos muy felices estando a mitad del bosque recordamos a aquellas personas que extrañamos y hubiéramos querido que estuvieran ahí con nosotros hablamos un poquito de todo y de nada pero lo mejor de todo fueron las experiencias compartidas que tuvimos nos emocionamos cuando ambos pudimos ver un pajarillo llegar a un árbol que estaba cerca de nosotros pero lo más chistoso fue que vimos un perro correr entre los árboles que estaban al fondo de la colina en la que estaban unos mismo perro que sin previo aviso desapareció digo que fue lo más chistoso porque los perros no desaparecen como si fuera algo normal pero eso no es todo porque platicando sobre lo que acabábamos de presenciar resultó que yo había visto un perro negro con collar y correa pero mi amiga vio un perro café sin collar ni correa además que ella también asumió que era un perro porque yo le dije que era un perro pero ella nunca estuvo 100% segura de que lo que ella había visto era un can pero no dijo más porque asumió que yo si lo había visto bien pero la netflix la netflix es que yo asumí que lo que vi era un perro porque alcancé a ver algo peludo y negro que además tenía algo colgando de su cuello pero forma de perro perro pues no le vi la verdad me pregunto todavía qué fue realmente lo que vimos nunca lo sabremos una alucinación compartida wow nunca tuve una noción exacta del tiempo que pasamos ahí pero siempre estuvimos conversando hasta que empezamos a sentir un poquito de hambre y decidimos regresar a la civilización comimos un poquito de chocolate ahora sí con el afán de disminuir los efectos de los hongos pues ya íbamos literal y figurativamente de salida del viaje a pesar del ayuno y de haber estado caminando más de lo que acostumbro en medio del bosque mi cuerpo no se sentía cansado para nada y una vez que estuve en el restaurante pedí unos chilaquiles rojos con tazajo pero no me terminé mi platillo porque más que hambre creo que tenía antojo de algo de carnita además durante el tiempo que duró mi viaje de hongos las náuseas iban y venían pero traté de no darle mucha importancia y hoy veo esos síntomas como lo menos relevante de mi experiencia la verdad a lo largo del tiempo calculo llevar unas 8 veces que he comido hongos todas han sido experiencias similares en ciertos aspectos pero diferentes supongo que dependiendo de cada hongo la cantidad de psicoactivo que contengan los estados de ánimo con los que haya ido en cada ocasión además de si tuve compañía o estuve solo pero hay similitudes eso no lo puedo negar espero que en un futuro próximo o a largo plazo se me vuelva a presentar la oportunidad para escaparme un fin de semana a la sierra y volver a comer hongos siempre y cuando todo se ve sin complicaciones que el plan fluya que nada se haga a la fuerza y que sea el tipo de viaje que me toque porque esta vez como casi siempre yo iba con ideas preconcebidas de lo que quería y esperaba que fuera mi viaje pero ño así no funcionan las cosas con los hongos o eso pienso pero sin dudas el viaje que tuve esta vez ha sido el más bello que he tenido si tienen la oportunidad de comerlos háganlo pero de preferencia sin que se sientan tristes o hayan pasado por algo fuerte emocional porque pues es la advertencia y sobre todo para que les vaya chulito y de preferencia háganlo en compañía de personas en quienes confíen y quieran por días así es que amo estar vivo y bueno esto esto fue el el texto titulado un viaje muy feliz ya tiene casi un año salió el 17 de julio del 2021 repito y pues a casi un año de haber escrito este texto wow este estoy contento con el o sea no le tengo nada a reclamar al hecho del pasado porque con el paso del tiempo hay algunas ideas que van cambiando pero este hecho que fue a comer hongos hace un año este muy bien por él este no hemos cambiado mucho seguimos pensando similar y y como decía casi al final del texto espero espero volver a repetir la experiencia ya es 2022 y a ver a ver si en este año también se puede repetir la oportunidad de comer hongos y que sea en compañía de alguien en quien confíe y a quien quiera entonces este si se da espero volver a tener la oportunidad de escribir mi experiencia y si se puede compartírselas ya sea por el blog o por este medio así que por esta ocasión ha sido todo muchas gracias por escucharme y si me quieren leer o leer este textito pues nada más búsquenlo estoy en internet bueno mi blog está en alojado con la siguiente dirección ya se las digo es un así todo junto un millennial más punto blog spot punto com y ahí puede dejar sus comentarios y si lo hace ufa yo se lo agradecer mucho y tendré a bien contestarle porque esa es la idea de este blog si yo este pues eso es todo por hoy así que vais espero que hayan llegado hasta acá wow si llegaron un saludo no 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 Gracias por ver el video